Amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Brawl Stars Y bueno gente que toca el día de hoy, pues bueno hoy toca, como están viendo en la pantalla Hoy toca, si gente conseguimos a Pam, conseguimos a Pam hace unos días, ni siquiera Fue después de los directos que hicimos el fin de semana pasado Conseguí a Pam en una caja chiquita, de verdad me sobraba, dije vamos a abrirla y salió Ni siquiera me sorprendí, me quedé como en shock, como que todavía no lo asimilamos, saben Pero bueno, que vamos a hacer el día de hoy, pues bueno como saben vamos a subir, es como el probando al personaje Pero esta vez va a ser diferente porque esta vez tenemos a Dark de compañero Que de paso el también consiguió a Bea, como ustedes saben Bea fue el personaje que nos tocó al último O sea literalmente ya está hasta el rango 15, fue el último que subimos de esto de probar Y ya está rango 15, esperamos a Pam subirla rápidamente Y bueno gente, yo creo que eso va a ser todo por la intro y los voy a dejar con las partidas Vale gente ya estamos aquí en partida, aquí ya estamos con Dark, como saben vamos a jugar en solitario Vamos a jugar esta en solitario, uy como que me están dando esos bajones de FPS que de repente da Pero ojalá se pueda arreglar, vale super bien Dark ahí jugando con Bea, vean nomás este cambio que está haciendo Uy eliminamos el primer equipo, no sé si fue el primer equipo o que onda, pero me mataron a Dark, me mataron a Dark Vale me voy a ir, me voy a ir un poquito más para atrás para que no haya ningún tipo de problema Pero voy a esperar un poquito Dark por la parte de acá, voy a esperar que salga para poner la torreta por la parte del centro Vale ponemos la torreta y adiós, adiós a la primera, ahí está super bien jugado Vale vámonos por este lado, ahora faltan unos que están por esta parte Vale ahí vi, es un primo y el A-Bot, y el A-Bot, el A-Bot, el A-Bot, el A-Bot, ahí está Ahí está, madre mía quedaremos el A-Bit, a ver si lo podemos rodear Yo digo que sí, a ver, vamos a ver, estás hablando contra de mí Y madre mía que ganamos la primera partida, dale Crack Madre mía, qué partida, qué partida Al principio ya nueve copitas, oye está super bien Y no me esperaba esto, la verdad de que luego, luego de tener a Pab ya Súper fácil, súper fácil de conseguirlo Y ahora vamos por este lado, es una segunda partida Vamos a ver si sin concortes estaría mejor Para que vean que no estamos aquí manchando, estoy diciendo no La primera partida, además ahorita les voy a enseñar el de las ciudades Vale, matamos el primer equipo Pam tiene un potencial espectacular, eh Pam tiene este potencial, madre mía que me lo cargue Vale, pongo esta decoración aquí Y vamos a ver Yo creo que si nos quedamos por esta parte Un poquito de ratón aquí Pero vamos a irnos a explorar un poco A ver si vemos algo por acá No veo nada por acá Tenemos ya dos cajas En estos tipos de mapas, en los cuales no hay cajas en el mapa Es cuando más tienes que aprovechar este tipo de oportunidades Que te da la vida Para podértelas cargar rápidamente Vale, tenemos ahí al otro equipo Que es una Shelly No sé qué sea, la otra es una Penny Vale, pongo la torreta Y madre mía, nos la cargamos Nos la cargamos Queda Anopo, queda Anopo, queda Anopo Queda Anopo Oh no, pues ganamos gente Que es que somos re buenos Es que somos re buenos gente ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? Alguien me puede explicar Por qué no estoy entendiendo O sea, vamos a subir de una vez a rango 20 De una vez rango 20 este personaje O qué está pasando Porque no me lo creo La variedad de victorias que estamos haciendo Dark y yo Solamente empezando O sea, no es que ya llevamos una partida No es que estemos practicando Ni nada Y ya hasta matamos un equipo ¿Qué es que qué me estás contando? Estamos rotísimos Es que lo que pasa es que estamos rotos Estamos más que rotos, gente Vamos a irnos por este lado Aquí hay un primo Vale, yo creo que sí le damos Yo creo que sí le damos No me des lag, no me des lag, no me des lag Vale Uy, hago otra de vida, cuatro de vida Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Ahí está Vamos súper bien Vámonos por este lado Creo que Dark puede hacer un gran trabajo ahí Vamos a ver qué podemos hacer Vámonos rápidamente Vamos que sí va un poquito lento Vale, Dark mata uno Le pongo la decoración Y le empiezo a tocar Y madre mía Otra ganada Otra ganada, gente ¿Me pueden explicar qué está pasando? Porque no estoy entendiendo nada No llevamos ni cinco minutos creo de estar aquí O sea, alguien me explica Porque yo no estoy entendiendo nada Explíquenme ustedes Cómo está pasando esto Porque yo estoy flipando De lo invicto que vamos ¿Qué pasa? Mándenme un equipo profesional Mándenmelo Mándenme, a ver, a ver Estamos hablando con gente Que apenas también va empezando Con sus brawlers Tampoco no vamos a venir aquí arriba, eh Tampoco, o sea, está bien Pero tampoco es para tanto Vámonos por este lado Qué bajones de FPS De repente me está dando El... El... El brawlers estrellas De repente da unos bajones Espectaculares Me llevo la caja Me enfrento al bot Me enfrento al bot Me enfrento al bot Pongo la caja Y ahí está Me los llevo Me llevo esto Pa' casa Me llevo esto pa' casa El darle super manquito Super manco ¿Qué te pasa, crack? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aléjate, aléjate Vale Tiene ahí a su compañero el car El problema va a ser ese car Me voy a tener que alejar un poquito Porque si no Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí está destruido El otro, el car Creo que está por este lado No sé Vale, vale Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí está Manquito Manquito te dicen a ti 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 Ay no Mi torreta se fue volando Mi torreta se fue volando Vamos a ver Qué madre mía Que no estoy entendiendo nada Vale, ahí está una rosa A ver Nos lo cargamos sin problemas, eh Nos lo cargamos sin problemas ¿Qué es que díganme? ¿Qué equipo se va a enfrentar a Darky a mí? ¿Qué es que cuántas victorias me estás Como en Tainer? Que llevamos ya un WTF O sea, no, no estoy entendiendo No estoy entendiendo nada ¿Qué es que voy a llegar A los Veinte minutos Y ya voy a hacer rango quince Que es que de una vez Ya hago el rango quince ¿Y para qué me quedo? ¿Para qué? ¿Para qué gente? Esto ya está de locos Esto es de locos Esto es para morirse Pero de la risa Y de todo lo que se menea Porque no estoy entendiendo Ni un cojón y medio De lo que está pasando En este preciso momento ¿Vale? Voy a irme por este lado La Shelly no tiene nada que hacer contra de mí Pues tengo más distancia que ella ¿Vale? Me encargo del rico No, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no voy por allá Ya no voy por allá Vamos a ver ¿Qué puede hacer nuestro querido amigo Dark, 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 Dark Dark, hola Plutón Plutón Madre mía Uy, uy, uy La pongo, la pongo La pongo, la pongo La pongo, la pongo La pongo, la pongo Vale, vale, vale Uy, vamos a agarrar esta caja No me importa lo de la torreta Pues ahorita va a morir un poco Así que Me da un poco igual Ahora sí que me da un poco igual ¿Qué mal chiste me acabo de hacer, eh? ¿Vale? Adiós, adiós, adiós Adiós Tu compañero ¿Dónde está? Hola Bienvenido Al show De la caravana De las palizas Yo así ya le llamo Vale Uy, es un Darryl A ver, pongo esto Haga lo que haga el Darryl Ya no puede hacer nada Es que No, no, no Vale, vale Lleva a cantar victoria Pero salió el Barley Pero es lo mismo GG GG, gente ¿Qué es que es GG? GG Espectacular Ya cuántas partidas Llevamos Y es que no paramos No paramos de ganar No paramos de ganar Gente ¿Me pueden explicar Qué está pasando? Porque yo ya no estoy entendiendo nada Porque no entiendo Ni un cojón Lo que está pasando No estoy entendiendo nada De lo que está pasando En esta partida Madre mía, madre mía Uy, uy, uy ¿Dónde está Dark? ¿Dónde está Dark? Dark, vete Dark, vete Dark, vete Dark, vete de ahí 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 Vale Uy, bien, bien, bien Vale, uno Vale, ya salí Vale, quítate de ahí Dark Quítate de ahí Dark Quítate de ahí Dark Vale, pongo la torreta, pongo la torretilla Pongo la torretilla, pongo la torretilla ¿Me encargamos? ¡Se encarga Dark! ¿Cómo la ganamos? No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea, gente Ya no estoy entendiendo A ver, alguien me podría Explicar qué está pasando Porque yo ya no estoy entendiendo nada Es que somos re buenos Díganme qué equipo se va a enfrentar a nosotros Traigan a Heretics si es que le da Al verón, traigan al Team Queso Que el Dark y yo lo reventamos Entró una Pam, Fuerza 1 Y una Bea Fuerza 1, yo me imagino que no es Fuerza 1 Me imagino que ya la tiene a Rango 9 Fuerza 9, vale, pongo esto Vale, ahí está Súper bien, ahí está un Car Nos enfrentamos al Primo, el Primo, el Primo El Primo, el Primo, el Primo El Poco, el Poco, el Poco El Poco le queda para morir Le cago poquito para morir Madre mía, gente Que es que no estoy entendiendo nada Que es que si vieran mi cara Estarían flipando Estarían flipando De cómo está pasando esto Que es que no llevamos Llevamos como 10 minutos de video Y no quiero parar No quiero parar Creo que este video va a ser súper largo Pero es que No, 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 no te la crees O sea, no te la crees Lo que está pasando O sea, sea quien sea No te crees lo que está pasando Vale, hay un Mr. P por este lado Vamos a ver Por este lado Empezamos a atacar bien Por parte de Dark Que le agarre Vale, yo me alejo Y empezamos a atacar Empezamos a atacar El problema es que es un León Vamos a ver Que podemos hacer Contra el León Ahí atacamos Vale, voy a querer ir por nosotros Uy, que buena de Dark Adivinando al León Que buena, eh Súper buena por parte de Dark Adivinando dónde estaba el León Vale, tenemos gente arriba Vale, me voy a alejar un poquito Voy a irme un poco con Dark No quiero tampoco dejar a Dark Solo Si dejo solo a Dark Va a ser un problema muy gordo Literalmente Vamos a ver Ahí está Vamos a hacer Uy 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 Vale, aquí hay un Spike Vale, aquí la Peña Se está juntando mucho Me voy a alejar un poco Vale, nos los cargamos Vale, queda el agente P Queda el Mr. 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 P Y le ganamos Madre mía Qué partidazas nos estamos haciendo Dark Y yo Ya literalmente Más de 72 copas Ya subimos Gente Y yo creo que esto ya va a ser Suficiente 72 copas Ganadas Gente No me lo estoy creyendo La suerte que hemos tenido La consistencia que hemos tenido Entre Dark Y yo Llegando Los dos Ah Tiene fuerza uno Llegando a 72 copas Sin ningún problema Que es que no entiendo Este juego Cada día Me está flipando más No entiendo este juego Porque en realidad Cada vez se pone más hardcore No sé si es porque soy muy bueno con Pam No sé si Dark es muy bueno con Bea No sé si somos súper buenos Súper mancos Nos tocó gente súper banca No lo sé Pero lo único que sé Es que nos la rompimos La rompimos y a lo bestia Pero bueno gente Yo creo que eso va a ser todo por el video Muchas gracias a Dark Por tomar de su tiempo Para poder estar aquí En video La verdad Se lo agradezco Como no tiene una idea La verdad Muchísimas gracias a Dark Por pasarse por aquí La verdad Muchísimas gracias Y bueno gente Espero te haya gustado el video Y si te gustó Sabes que me puedes regalar Manita arriba Suscribirte Al canal Y bueno gente Nos vemos A la próxima Con un nuevo video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.